Hola amigos, bienvenidos a este vehículo de gaming con iluminación RGB de la marca Javi Son el modelo, lo ponen aquí por si lo quieren buscar para comprarlos, H2011D Ahora se ve Bueno, pues os lo voy a enseñar para que vean el diseño tan atractivo que tienen Tienen un manual de instrucciones, aunque más su funcionamiento es muy sencillo El conector que usan es el típico mini jack que conectamos al mando de la PS4 De todas formas, como pueden ver aquí, trae un adaptador, este es el conector Y gracias a este adaptador podemos conectarlo en la tarjeta de sonido de nuestro ordenador Poniendo el verde en el audio y el rosa en el micrófono El cable, como ven, bastante grueso, de nylon trenzado, lo que le da una gran durabilidad Y aquí tenemos los auriculares de diseño, personalmente me encanta, como he comentado Son bastante elegantes y a la vez que discretos, no tienen ese diseño tan chillón o tan llamativo De los muchos auriculares de gaming que son destinados para un público de niños prácticamente Esto es para poder utilizar gente de todas las edades Micrófono, retráctil, cuando lo vayamos a utilizar lo ponemos aquí Apuntándose a la boca y cuando no, pues lo podemos poner hacia arriba o hacia atrás La derecha es ajustable, a cualquier medida de cabeza Y la parte interna está acolchada, para que no suframos molestias Además, esta parte de aquí es de cuero, también está acolchada y está respirable al sudor Resulta muy cómodo Bueno, pues voy a enseñaros la iluminación Yo estoy que otra vez lo he conectado y miren el efecto tan guapo que hace la luz RGB y va cambiando gradualmente de color por las diferentes zonas Vamos, uno tiene que pasar, voy a apagar la luz Que es como realmente se aprecia el efecto Está súper conseguido Bueno, pues voy a dejaros abajo el enlace de Amazon para que puedan comprarlos Un saludo